Sí, mira, en este momento venía un poco a invitar a la población en general, adultos a partir de 18 años, a un nuevo curso que hemos abierto, que ya están las inscripciones abiertas, va a comenzar el día 16 y es sobre liderazgo transformador. Una línea muy interesante que inclusive está en el medio, se está trabajando y que nos ha parecido sumamente importante incorporar. Así que, bueno, creemos que es una linda propuesta para personas, bueno, de todo tipo, porque el liderazgo empieza por liderarse a sí mismo y después, digamos, uno en términos generales lidera a partir de un proceso de, vamos a decirlo así, de iniciativa donde uno esté ejerciendo, trabajando o estudiando. Así que, bueno, creemos que es una linda propuesta. ¿Hasta cuándo hay tiempo de inscribirse y dónde pueden inscribirse los interesados? Los interesados pueden inscribirse en la Dirección de Educación y Capacitación para el Trabajo, que está en la calle Coronel Plaza 234, es fácil, 234. Ahí, personalmente, que los podemos atender, inclusive, si tienen algunas dudas, la vamos evacuando. Y también, en este caso, telefónicamente, también lo podemos hacer. No lo hacemos habitualmente, pero en este caso lo hacemos para facilitar un poco, por ahí, la comunicación. Al número de la dirección, que es 264-4200-30. ¿El curso y la capacitación tiene algún costo? No, no. Todo lo que hacemos es, decimos, gratuito. En realidad es a cargo de la municipalidad porque entendemos que todas las personas tienen que tener posibilidades de capacitarse. Así que es sin costo para quien lo realiza. Y es el día jueves, comienza el día jueves 16, no mañana, sino el jueves 16, y de 9 a 10. Es una horita presencial y, en este caso, son siete encuentros. Gracias. Gracias.